Están en venta, mira. Medianas a 3 euros, señores. Preparados, brindos. Preparados. Los tractores, vámonos por los tractores. Las 6 gavillas, 3 euros. Las pipas, traigo los pelotazos. Los chetos, vámonos, señores. Las papitas. A 3 euros el tercio. Fresquitos, fresquitos el tercio, vámonos. Todos los efectivos, por favor. Nosotros traemos tarjetas. Nosotros traemos tarjetas. Las medianas a 3 euros. Los pelotazos. Los pelotazos. Los pelotazos. Vamos. Señoras y señores. Vamos a rizar riso. Vamos a rizar riso ahora. Vamos a rizar riso. Los chichorrones. Chichorrones. Vámonos, señores. Y ahora, remate final. Remate final. El lote. El lote. Vamos. Vamos. Tu mata 8 euros. Que no cabe. El puerto de manda. ¡Gracias!